¡Suscríbete al canal! Y como veis solo me deja crear dos personajes No sé si para esto hace falta comprar alguna especie de Gold Pack o yo me confundí Yo creo que fue, el caso creo que fue que cuando jugué al Willy Ward 2 Creía que había que tener un Gold Pack para tener todas las funciones Creo que eso fue lo que me echó para atrás Pero vamos, no sé, la compañía no es Gameforge o Fileforge para los amigos de Arlopse La lleva la compañía ArenaNet Y ya os digo, está jugando y por ahora muy bien Me ha hecho un par de orejas Me ha gustado, es curioso el sistema y tiene un gráfico Y un efecto muy, muy logrado Soy un nigromante, nivel 7 Y bueno, esto es Willy Ward 2 Vamos a darle caña y que lo veáis si no lo habéis visto Y esto sí es verdad que dice la gente que voy a ver una verdadera alternativa a Ion Dice la peña que esto sí es una verdadera alternativa a Ion Yo opino que la verdadera alternativa a Ion es Tera Porque es un sistema muy distinto y gráfico muy distinto Pero bueno, aquí lo tenéis Y lo jodido que me, aquí lo tiene que meter 2 horas Para hacer esto A ver Ahí Muy bien, atácale encima Lo que me gusta del juego Es que según el arma que tenga Hace una especie de ataque u otro Por ejemplo Ahora tengo un batón Y ya como si fuera una especie de De barra, no sé, recompensa Mandado Bueno, a ver, ha mandado una más mejor y todo Que es esta Equipar, claro Y esto es respirador O equipar Y eso La misión ya desmarca aquí un poquito como se hace Aquí tengo que coger unos huevos Que no lo veo, por cierto Estoy atras los huevos Y nunca me he conocido de ataque y matando Y no encuentro huevos Yo creo que abajo del agua Están aquí los huevos Pero no sé No creo, porque estoy buscando Y no he encontrado huevos por ningún lado ¿Sabéis? Así que yo creo que esta misión La voy a abandonar Porque ya estoy atraso bienísimo De ataque y dando huerta Y no encontrar huevos Del Sauro este de río ¿Cómo se llame? Bueno, ahora mismo Con esta arma Lo que tengo son muchas áreas Que putean Tengo muchas áreas que putean Y mola Es un manjo Parece Aquí viene la gente Pero yo no encuentro huevos por ningún lado Sinceramente Yo no encuentro huevos por ningún lado No creo que haya que usar ningún objeto Para que saca los huevos, ¿no? Bueno, aquí tengo a dos Pero no son los huevos que el tío quiere pillar Eh, lo jodido No sé Esta cueva o esta bugueada Digo que estuve el otro día Como media hora Matando a 20 chicos de estos Y no me salía ninguno Así que vamos a ir al otro lado Veis que chulo Se puso la M Me dice Me dice Lo último sitio Por donde he pasado Eh La cueva y demás Mira Los corazones no son las cuevas Que hay disponibles Y las que he hecho Y como normal Pues tengo que irme por eso A ver Vamos a venir Mira Este es un punto Punto de ruta del valle Es para Poderte de transportarme Cuando quiera Te digo Es una mierda Yo me voy a pirar Porque sinceramente No consigo nada Nada Una mierda Yo no quiero tirarme aquí media hora Para que no vea nada en el juego Bueno Vamos a irnos Con esto me puedo Teletransportar Vale Vamos a irnos No puedo irme Que yo no haya descubierto Porque esto es para animar 33,35 Yo tengo 7 Debería de seguir por aquí Mira Aquí veis Aquí tengo una cueva sin hacer Y esto es Un explorador Que me dicen La cueva disponible alrededor Pues vámonos por aquí Por el caminito Y vámonos para allá Tengo Bueno La vida Haremos hecho en esta Está muy curiosa Y lo que mola Eh Es esto Mira Si pulso F1 Me transformo En un Tío nuevo Con nuevas habilidades Y muy guapa Mira esta como en bola Le quito el arma Vale Y esta chupo vida Como ha molado Eh La verdad que la vida Esa me mola De Nicromante Te transforma Y te le hayas pegado Hostia En un momento cercano Pues habrá que ir A ver Los momentos son estos Que hay Tíos que te avisan Oye Quiero que me ayudes Y claro Y por ejemplo Ese de atrás No sé por qué Eh Esto es lo que a mí me echaba Más para atrás Adquirir una cuenta completa Pero creo que se requiere Que la expansión Hay que comprarla Es la puta De Will Wardour No sé si eso fue Lo que me echó Para atrás O no No sé ya Vosotros que Opineis sobre eso Si es así No es así Eh Juega mejor Al americano Que ahí No sé No sé si el servidor americano Es igual Si Está todo Si hay que comprar También la expansión No tengo ni idea Sinceramente El caso es que eso Está aliado caído Pero lo puedo revivir Vale hijo mío Pero tú estás Tú estás Loco Oye Pues quita vida ¿Eh? Quita vida ¿Eh cabrón? ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, 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 Dios... Toma ya Me ha molado un huevo esa habilidad Colega Me ha molado un huevo esa habilidad Como me lo he reventado Este no puedo reventar Lo mismo en botijo Ah, que es así La misión Pues no vea Pues no vea Me ha molado eso de que muera Y tenga como una última oportunidad Para ir atacando y eso Pues esto Ahora lo voy a poner en otro lado No me deja moverlo Acercarse, alejarse No No me deja mover la interfaz Y ya tengo añadido esto Para poder venirme aquí Cuando quiera Vamos a ir a este evento cercano Así pillo un poquito más De experiencia Que voy a proteger Parece Vamos a protegerlo Aquí ya hay uno Que lo encuentre Se lo queda Cabrón Así pillo algo Algo más de experiencia Tengo nivel 8 Ahora mismo Y mira Mira Primero Más feo Ahora tú que guapo Ahí Chupando vida Como reviento Como reviento Ah yo tenía por aquí Una mascota Que no me acordaba Ahí está Mi dragoncito No sé a dónde hay que cortarlo Seguramente será Ahí O por aquí O por aquí Ya sabes Pero bueno Esto me hace falta un hacha Para poder Tallar Para poder Tallarlo Vamos a ver con lo mismo Vamos Ahí 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 Reventándolo Todo Uy esto Regalo El regalo Un huerto Manda un regalo Un huerto Vale Como lo abro Ah que un trofeo La madre que parió Ahora mismo Eh Deconozco Todo Deconozco Muchimas cosas Sobre el juego Soy un puro Novato Pero que hay Nos va a echar Eso feo Ahí Ahí Vale Vamos a atacar A su sitio Has descubierto Granjas Betelum 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 Draco Draco Hueso Critense Un perro Coño Cabé por ahí Bueno Ahora lo que hace Iyotusa No es Irra 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 Pues muy bien Misión Completada A ver si aparecen Misiones aleatorias Que bueno Bueno Aleatorias Que aparecen por aquí Y mola Eso de aseándola Y eso Vamos a ver aquí al lado Mira aquí tengo Una Y aquí tengo Otra Ya que estamos aquí Vamos a noete Que creo Proteja a los granjeros De ver Un drog Centero Tamini Vamos a noete Ya que estamos aquí Y ahora Volvamos para atrás Y nos vamos Al feudo Cristense Y eso Bueno Vamos a ver aquí Que nos pide Que protejan A los granjeros De lo Mierda Eso Bueno Vamos pañatos De verdad Pues que eso Hay que Proteger A los granjeros De la Ataca De los De los Centauros Ahora falta A ver si atacan Centauros Gráficamente El juego Es muy bonito Y ojo Es también De la empresa Que ha hecho Aion De Encesoft Solamente Que en Europa Lo distribuye Lo distribuye La empresa ArenaNet Oye ¿Por qué No sale Ah Amigo Tengo que Atacar Los campamentos De los Centauros Vamos pañatos Y si Liberando A su amigo Y Esto Sero Un campamento De los Centauros ¿No? ¿Quién está Para un desafío? Ahí Muriéndose Soy feo Soy feo También toca Lo guapo Ahí Mientras Ha reanimado A este Compañero Caído Moral De la Otamini Impide que La Otamini Recupere En el campamento Ok Yo he hecho Aquí De toda La mierda Que tenga Ahí 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 Esto va Tanto Hombre Que peor Ahí Bajándole La mora Ahí Está Una mierda Soy un Necromante Señor De las Bestias Bueno Señor De las Bestias No 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 El nivel necesario 12 Bueno Mira Ya Lo tengo Ahí ¡Vamos a chupar vida ahí, cabrones! ¡Uh! ¡Que me he quedado solo! ¡Que me he quedado solo! ¡Que estoy de vida como...! Gracias, gracias Gracias, dame cosita Gracias Y esto es... Por haber ayudado ¡Vale! ¡Cabrones! ¡Que voy a morir! ¡Ajúdame! ¡Tú voy a... Nuevo nivel ¡Ve, me han dado ya para poder... Digamos, recolectar A nivel 9 Muy bien, muy bien Vale Esta batería ya ha terminado Ahí Y ahora me lo he hecho ¿Veis? Y ahora voy a venirme aquí Para hacerme esta Así que hacemos la rutica Y todo ¡Joyamos ya 20 minutos de... De vídeo, eh! A donde lo tonto No vaya No muy rápido Por lo menos Que veáis un poquito más el juego Ya sabéis que si queréis ver otra vez Will Bar 2 Que queréis que lo haga como una... Una... Una serie Como hago con Ion Queréis ver, bueno, pues... ¿Cómo le veo al... A Nigromante? ¿O queréis ver a otros jugadores? O simplemente... Bueno, me queréis... ¿Queréis ver alguna que otra guía? No sé que guía puedo traer Porque soy muy novato En el juego No he jugado nunca Pero ya os digo Eh... Podéis decírmelo Y yo encantado de la vida Pues veréis lo que pueda ser Eso se refleja en los likes que me dais Si me dais like Y veo que está interesante el juego Pues yo veré Con el like Si puede ver claramente Si está interesado el juego Y... Bueno, y eso Y... Y anima... Y lo que hacéis Es que me animáis A que yo siga traiendo el juego este Y aquí hay para recolectar Epa No, no está aquí para... Esto No hay herramientas Ah, que tengo... Ah, que tengo que equiparla Anda Qué guapo Que hay que equiparla Qué fuerte me parece Hay que equiparla Oye, pues ya lo sé Manguin manda cosillas Pero me hace fuerte Tener Eh... Mucho nivel Vale Báculo de madera Báculo de madera Báculo de madera Invertido Vale Saco de bien hurtado Para abrir Mandado Mantequilla Nada Ok Bueno, sí Mandado Uy, foco poderoso ¿Veis? Ahora con esta arma Tengo este Toque secador Mira Tengo una maqueta Pero claro Lo que mola Es lo que mola Y la arma suya Y no sé cómo equiparme Y voy a morir La he cagado No sé cómo equipármela Y la he cagado Y voy a morir Es lo que pasa Con estas mierdas Equipar Ahora, ahora Vale Que puedo equiparme Las dos Equipar Equipar Y le voy a mandar Todo esto Mira Ahora tengo Esta arma Que es maldición sangrienta Maldición desgarrada Y maldición putrefacta Tengo en cuenta Que es muerte aterradora Invoca mano de esqueleto Para incapacitar A los enemigos cercanos Golpea tu objetivo Ganando fuerza vital Hostia Ya la hemos hecho Ah no Imposible Y esto es para Para comprar Me pregunta Para qué vale Porque como hay Tanta cosa distinta Hay Mucha comida Es que no sé Como era para ver Las fichas de personaje Es el problema El problema El problema Que no sé El tema De la combinación Bueno pues vamos aquí A intentar probar A ver Joder colega Mejor me pongo esto Aunque muera Por lo menos Hago pupa Voy a morir Voy a morir Bien Aquí Aquí Ahora voy a morir Do arma Lo que hace ¿Sí? Joder, con el portando a cojones No me acuerdo donde era para ver la ficha del personaje Vamos a ver Héroe, ahora H Vale Perfil Con la daga tengo esta Con la daga de mano complementaria Con el cetro tengo esta Con el báculo tengo esto Con el foco Es que puedo tener dos Una en cada mano y mola, mola, mola Por ahora con el arma más Tensa que tengo, mira, daga Yo necesario 11 Por ahora voy a poner el cetro Que es el que mejor asustado me ha dado Pues tengo varios de eso Y para esa pupa y demás Inventario Vale Así que podemos atacar cuerpo a cuerpo Y haciendo bastante daño Y mola Hay cosillas que están tan curiosas Las cosas como son Esto lo puedo vender Cuando me vende el cetarra Me acabo antes Héroe también No estoy para nada Héroe también Y ya está Prender Gracias Vamos Que hay nada para hacer ya La mierda Esta A ver si aparecen ya Los Muy bien, hombre Ahí El panadero Ahí El panadero El panadero Con el arma del cojón Eh Otra forma De hacer De hacer Esta quest Y dando la arma Que rosa Hay muchas formas De acuerdo Que te haga una quest Y lo que tienes que hacer Es ayudar a la gente Que te haga una quest Y hay muchas formas De hacerla Por ejemplo Aquí con la larva En otra Tenía que coger Y hablar con una vaca Y luego sembrar trigo Y mierda así Que me ha dado un palo Tío Para tirar Para usarlo Vale Vale Otro hecho Ahora me pregunta Cómo mierda Me quito la mierda Esta Aquí Venga Calla Ahora Joder Que asco Bueno Bueno Pues yo No puedo Ese Will Guardo Will 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 Mira Vista Por descubrir Aquí me está diciendo Que venga Que es un punto de interés Voy a venir aquí Al preparador Para que me indique Pues Que zona Hay por aquí Que yo no haya visto Y ya me indica Por la zona de interés No puedo ir Y eso Vamos a dar por aquí Vamos a dar por aquí Y me habla un poquito Me va Me va Descubriendo el mapa Y mola Es una forma muy guapa De ir descubriendo el mapa Aquí ya me he dicho Que también hay otra misión Aquí Pues lucho Hermana Katy Se llama con mi novia Katy Y bueno Pues Así es Para llorar Will Guardos Espero que Os haya gustado Tiene unos gráficos Muy curiosos Está muy bien Esta es de la compañía Enert De CESOV Pero en Europa Nos distribuye ArenaNet Por eso Si sabéis Como va el tema De ArenaNet Si hay Si hay que pagar Yo que sé No sé como va Si veis bien De hecho Estoy jugando En un servidor Donde juegan Que está ubicado En España Juegan los españoles Y demás Si más Ya sabéis Que like Y favoritos Y que si queréis Que os traiga Un poquito más De Will Guardos Decidmelo Que yo Os lo traeré Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!